Y eso es para ti mi amor ¿Con quién? Sin razón Porque cuando no estoy a tu lado Ya no puedo ser feliz No, no, no Cuando estuvo muy muy solo No imagino ¿Cómo sería la vida sin ti? Mi amor Salen del alma Déjame demostrar Que jamás Quisiera este daño Y no quisiera perder este corazón Sentimiento Me traigo aquí adentro Cuando estuvo muy solo No, no imagino ¿Cómo sería la vida sin ti? Mi amor ¿Cómo sería la vida sin ti? ¿Cómo sería la vida sin ti? Desde Santa María Sa, sa, lo que haces ¿Poé si No, no, no ¿Cómo sería la vida sin ti? ¿Cómo sería la vida sin ti? ¿Cómo sería la vida sin ti? Gracias por ver el video.